Una vez, hijo, no te haces, y aún la bendita es tu familia, no te va a buscar. Escúchale. Hijo, una vez, hijo, no te haces, y aún la bendita es tu familia, no te va a buscar. Escúchale. Como tú quieras, que te quieras, que te quieras, siempre tienes trabajando. Escúchale. Escúchale. Y con la noche ya no dormen, trabajan, 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 estén realizando. Escúchale. Esta situación yo ya no la cuento, ya no la cuento, pero eso me falta ya solo porque eres de trato. Mamá, me lo dijo una vez, hijo, no te haces, y aún la bendita es tu familia, no te va a buscar. Escúchale. Escúchale. ¿Estás escuchando? Escúchale. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!